Nos alegramos con razón de que el sismo del jueves en la noche no haya sido lo devastador que fue el terremoto del 85. Aunque fue más fuerte, hay que matizar. El epicentro estuvo más lejos de la capital del país y fue a mayor profundidad. Lo anterior no obstá para reconocer que tenemos una sociedad diferente, una ciudad diferente y autoridades de talante diferente. Bienvenidos, soy Ezra Shabot. No hubo un solo herido en la Ciudad de México contra los 5.000 o 10.000 muertos en el terremoto de hace 32 años atrás. Sin embargo, esta contabilidad, ciertamente satisfactoria, no debe cegarnos ante la realidad de Chiapas y Oaxaca, que junto con Tabasco son la cara del atraso de México. Un centenar de muertos en Chiapas y Oaxaca son muchos muertos. Hay 2.279.000 personas damnificadas y decenas de miles de casas dañadas en ambas entidades. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriart y esto es México Confidencial. Ezra, amigos, creo que si bien fue benigna, como tú señalabas, este temblor, este terremoto, 100 muertos en Oaxaca y Chiapas son demasiados muertos. Creo que ahí sí es importante plantear. 8.2 en la escala de Richter es obviamente un terremoto de una magnitud brutal. Más allá de que si la profundidad o no y dónde está el epicentro, es cierto que tuvimos muchísima suerte, que sí fue oscilatorio, pero cuando uno se voltea a ver en dónde se produjo la catástrofe y cómo se derrumbaron estos edificios, ahí hay un elemento que hay que tomar en cuenta y que es el hecho de que se trata. Es cierto, hay construcciones muy antiguas, pero es otra vez golpear en aquellas áreas y en aquellos estados que son los estados de la pobreza, los estados del atraso, los estados del abandono, los estados en donde simplemente sí hay una zona sísmica, pero también hay una zona de desatención. Estos grupos marginados que han sido abandonados durante largo tiempo y que en donde se reproduce una y otra vez esta cultura de la pobreza, cuando viven equilibrios, es gente que vive permanentemente en estos equilibrios catastróficos, en esta pobreza que se vuelve algo común y corriente de todos los días y que se acostumbran a vivir así. Y cuando viene cualquier tipo, ya no digamos de este terremoto, cualquier tipo de inundación, lo que sea, se rompe ese equilibrio y se viene una catástrofe. Esto es más que una catástrofe. Un terremoto de 8 a 2 termina por destruir todo, acaba las vidas, mata a más de 100 personas, no sabemos ya el número como tal. Y ahora el problema es, por supuesto, restablecer la normalidad. ¿Y qué se va a reconstruir? ¿Cómo vas a reconstruir una ciudad como Juchitán? ¿Cómo vas a reconstruir municipios? ¿Ahí o en Chiapas? ¿Bajo qué principios? Hay un punto en el que no estoy totalmente de acuerdo contigo, Esra. Estados abandonados. No. Yo creo que se les han canalizado miles de millones de dólares desde el plan Chiapas con Echeverría hacia adelante y han sido los gobiernos populistas, el clientelismo y el chantaje de grupos políticos radicales de presión en esos estados, léase la CENTE, entre otros, los que han impedido que esas entidades den el salto, no digamos hacia el máximo desarrollo, sino a estar al nivel de los demás estados del país, donde creo que no habría pasado, no obstante lo que tú bien señalas, de la magnitud del terremoto, no habría pasado esta desgracia de qué, de 20, 30, 40 mil casas, no destruidas, pero sí dañadas, un centenar de muertos, me parece que son estados donde se ha impedido el desarrollo por una política absolutamente obstusa de grupos radicales que ven en el sector privado a sus enemigos, que ven en las inversiones un atentado a sus usos y costumbres y que ven en el desarrollo del libre mercado, la libre empresa que se instala en industria, que se instala en fábricas, un atentado de la burguesía a sus principios ideológicos. Creo que son dos estados fundamentalmente rezagados en sus relaciones políticas. Si tú le sigues metiendo dinero a una estructura que lo único que hace es fortalecer grupos caciquiles de una u otra forma, pues se te vuelve funcional, te sirve para seguir gobernando, para seguir haciendo negocios, para seguir fortaleciendo a determinados grupos y utilizando la pobreza como un mecanismo de control político de distintos grupos en el poder y a partir de ello, pues finalmente de control, que es lo que a ti te interesa. Y cuando se te presentan estas situaciones, entonces sí salen gritando, ¡ay, la pobreza, la situación que se está viviendo! Hay estados, y hay que reconocerlo, estados que lograron romper con esto. Cuando uno voltea a ver a Aguascalientes, a Luis Potosí, incluso el propio Zacatecas, que han logrado establecer nuevas políticas de producción, de generar empleos en otros niveles, empieza a saber cómo esto es posible, es posible romper esta inercia de la pobreza. Oaxaca y Chiapas no lo logran hacer, no tienen la posibilidad de romper con estas estructuras, las reproducen y además terminan convirtiendo esto en un negocio que es finalmente un negocio de muerte, porque esto es lo que está sucediendo. Aquí, insisto, el gran desafío en este momento para sus gobernadores, para Velasco, para Murat, es a ver qué voy a hacer de aquí en adelante. Ahí los tengo, ya se me destruyó una parte de esta zona de pobreza. ¿Cómo la reconstruyo? ¿Qué reconstruyo? Bueno, el presidente decía que vengan las constructoras y apoyen y construyan nuevas casas, que sean casas que sostengan, que puedan ser viables en términos, no solamente de un futuro terremoto también, sino para que la gente pueda vivir dignamente. Para eso hay que tener toda una infraestructura también de trabajo, también de sostén. Y creo que esto tendría que servir para ello, porque de lo contrario seguimos con estas visiones también propias de los noventas, cuando el levantamiento zapatista en Chiapas bajo el principio de que seguir viviendo en estos modelos totalmente cerrados de reproducción de los distintos grupos que tienen economías agrícolas y que les van a dar para sobrevivir y que sabemos que no funcionan y que eso solo mantiene la pobreza a grandes núcleos de población. Sí, tienes toda la razón. Y ahondando en lo que tú dices, pienso que este terremoto en Chiapas y en Oaxaca debe ser un parteaguas para esas entidades. No hay educación en ningún sentido cuando los maestros andan en las calles tirando bombas Molotov por el motivo que sea, cuando los maestros andan poniendo barricadas en las carreteras con llantas y las incendian, cuando queman autobuses y queman y saquean transporte de mercancías porque llevan productos transnacionales. Mientras tengamos ese tipo de maestros, no digamos no va a haber educación cívica, educación contra desastres, no va a haber educación a secas. Este es el momento del parteaguas para Oaxaca y para Chiapas a fin de que entren en una dinámica más productiva de desarrollo y de mejor educación. Pero a ver, ¿quién va a ir a arriesgar su capital? Son personas que han juntado su dinero haciendo empresas y trabajando toda la vida. ¿Van a ir a arriesgar su dinero a Oaxaca y en Chiapas aunque les rebajen impuestos porque ahí les van a impedir sacar sus mercancías, porque les van a secuestrar a sus gerentes y quemar a sus camiones? No, o sea, este es el momento en que Chiapas debe cambiar, en que Oaxaca debe cambiar, como cambió en buena medida la Ciudad de México en 1985 con el terremoto. La gente de estos estados mayoritariamente es gente muy noble, por supuesto. Escuchaba a los distintos políticos como tales, gobernadores, secretarios de Estado, decir, no, es que la gente sale a las calles y la solidaridad entre ellos, por supuesto, que es de admirarse, pero también irles a pedir ayuda. Pero yo creo que es importante no caer en ese garlito de que pues vienen y abrazan al político y le piden que por favor los ayuden, etcétera. En esta cultura muy paternalista que desgraciadamente se sigue teniendo y que hay que aprovecharla para no convertirla en un votín político y avanzar en esta cultura de decir, señores, esto es un derecho que tiene la población, no es una dádiva que tienen que recibir ni de gobiernos ni de sociedades, que son derechos y que tienen que terminar por convertirlos en proyectos de vida que les permitan superar pobreza. Y ese es el gran desafío que un terremoto de estos tiene que manejar para evitar que, como también sucedió, hay que reconocerlo, Pablo, en el 85, muchos grupos terminaron haciendo del fenómeno del 85 su nicho de poder que hoy incluso en la Ciudad de México sigue convertido en algunas áreas en un clientelismo como tal. Sí, y pienso, en abono a lo que tú dices, que en el centro de la tragedia de Oaxaca y de Chiapas están el clientelismo, el populismo y la corrupción. O sea, eso es lo que está en el centro. Son estados que necesitan empleo. Para salir de la pobreza necesitas, primero, empleo. Y para tener empleo necesitas educación. Ese es el círculo de la pobreza. Tienes que crear las condiciones para que haya educación y para que haya empleo. No la hay en el estado de Chiapas y en Oaxaca. ¿Por qué? Porque tenemos la posición ideológica de los maestros que tienen secuestradas a dos entidades porque, según dicen, maestro luchando también está enseñando. Y si seguimos pensando que están en lo correcto y dándole apoyo político a ese tipo de grupos desde el centro de la Ciudad de México para que voten por tal o cual partido en la hora de las elecciones, es decir, vamos a seguir condenando y Chiapas y Oaxaca se seguirán condenando a una pobreza pero sempiterna para siempre. Este es el momento de cambiar. En la Ciudad de México sí pasa con todo y el abuso inmobiliario pero aquí sí hay te van a checar si tienes salidas de protección civil, cómo están tus construcciones, adquirimos esa cultura con la catástrofe. bueno, es momento para que Chiapas y Oaxaca lo hagan. Es un tema de voluntad política y es un tema de finalmente romper con un sistema de privilegios que va a afectar a muchos pero que si no lo hacen ahí lo que tenemos son bombas de tiempo que hay gente que no lo quiere ver y que quiere seguir aprovechándolo de una o de otra manera y con otra vez esta cultura de la pobreza que termina siendo un botín político, botín político ilegítimo y que puede ser demasiado peligroso. Sí, porque hay grupos que lucran precisamente con la pobreza para hablar sobre ella y para obtener los votos de los pobres. Ya basta. Así es que, Ezra, amigos, se acabó. Esto fue México Confidencial. Nos vemos la próxima semana. Gracias.